de la mañana. Nueve de la mañana, tres minutos, Adrián Hernández Balboa, ¿La misma estructura de Jesús Ali? Velocidad y curva, ¿Eh? No, para nada, Emanuel, en lo absoluto. Ya has dicho que son amigos entrañables, que en alguna etapa de la vida fueron juntos, en el dos mil doce, tú fuiste su coordinador de campaña, pero cada quien sus caminos. Así es, total y absolutamente, esas son las palabras que lo digo en todos lados, mi amigo, siempre mi amigo, pero políticamente tomamos decisiones totalmente diferentes en esta etapa política, y él está en un proyecto y yo estoy en otro completamente diferente, y yo no revuelvo, yo absolutamente he sido muy claro en mis diferencias políticas. Tú vas con tu gente, nada que ver con la gente de Jesús. En lo absoluto. Ahora, ¿Le ves futuro a tu amigo y te lo pregunto como el ex coordinador de campaña en esta aventura independiente? Todos en política, en términos de las aspiraciones, todo es posible. Siempre ha pasado cosas en la vida. Partiendo del principio de realidad. Sí, pues claro, él es un agente que tiene una trayectoria, que tiene un ejercicio de la política, yo le deseo todo el mayor de los éxitos, y obviamente, pues si participa ahora en esta oportunidad que está buscando como independiente, tendrá que... No se ve fácil el escenario. No, no, para nadie. Creo que de todos los candidatos, los independientes la llevarán más difícil. Fíjate que no solamente en el caso de los independientes, si tú analizas realmente los datos que nos arrojan ahora sí nuevamente el asunto de las encuestas, vas a ver que no hay una definición clara, este, que tú digas ya este despuntó y ya ni lo alcanzas, pero ni con corriendo a velocidad, pues ya no llegas. No, aquí creo que la competencia está bastante cerradona y va a ser la campaña, va a ser los proyectos, van a ser las definiciones en cuanto a la gente que te acompaña, y va a ser realmente qué visión tienes para que al final puedas convencer a la ciudad. ¿Tú le ves en todas posibilidades a los independientes en Tabasco? Digo, es un instrumento nuevo, diferente que no hemos tenido, yo siento que en Tabasco sigue pesando mucho los partidos políticos. Pues ya lo vimos en el dos mil quince. Sí. Y no les fue nada bien aquí en Tabasco a los independientes. Y en el centro particularmente. Bueno. Que fue donde tuvimos más de uno, fue muy poca la participación. Entonces, por supuesto que siendo analítico en el proceso, yo veo a los partidos políticos todavía con estructuras fuertes, particularmente el PRI, el PRD, Morena, que aunque ese de nuevo, ha generado también estructuras. Entonces, creo también que eso va a hacer que la competencia esté más cerrada con los partidos políticos, pero no sé exactamente a la hora que saquen ya las encuestas y empiece la participación, cómo estará también él, ¿no? ¿Estás definido ya por algún candidato más bien aspirante a la candidatura al gobierno? No, ninguno. He platicado con todos y en ese sentido. ¿Quiénes son todos? Pues lo que tú has escuchado, que Gina, Benito, Nicolás Bellicia, este, Nacho Lastra, la propia Adi, con todos son. Con Benito en México, supongo, porque pues ya ves que no ven aquí, que manda a sus amigos a caminar y hacen reuniones de Benito sin Benito. He tenido la oportunidad de saludarlo aquí y he tenido la oportunidad de saludarlo en en México. Ah, ¿sí lo has visto aquí? Sí, porque ha venido, ha venido algunas. Ah, bueno, al cumpleaños de. Bueno, ha venido. Bueno, dejemos a Benito. No, pero con todos, con todos, tengo una muy buena relación, el centro lo tenemos que cuidar. Que se perfile a Gina, es lo que dice todo mundo. Lo tenemos que cuidar, bueno, es una. Tú ves a Gina más encaminada. Con una trayectoria extraordinaria. Gina ha ocupado prácticamente todos los cargos y además una gente también igual, sin señalamientos, sin acusaciones, una gente limpia también en su trayectoria. Fue una buena alcaldesa, se recuerda a la administración de Gina como una administración ordenada que dio resultados. Yo platicaba yo con algunos empresarios, constructores, y hacían un análisis de los distintos aspirantes, ellos señalaban el orden, pero sobre todo, cómo se manejó el tema de la obra sin estas dádivas y estos porcentajes que hoy lamentablemente están dando en muchos lugares. Entonces, cosa que a mí me da mucho gusto que en el PRI tengamos personas y políticos con ese calibre, pues porque eso es lo que se necesita para que podamos recuperar la confianza en el dieciocho. Entonces, el centro lo tenemos que cuidar. Yo lo que he platicado con todos es que el centro no le conviene ni que los candidatos o los que aspiramos a la presidencia municipal tengamos candidato a gobernador, ni tampoco los candidatos o los aspirantes a gobernador deben de tener candidatos al municipio del centro porque revolvería algo que nos sucedió en el dos mil quince fue este pleito que nos dejó muy mal hoy si no cuidamos el centro que además nunca se había perdido por el PRI hasta el dos mil doce y jamás habíamos perdido la gubernatura. Perdimos el municipio del centro y perdimos la gubernatura. Hoy tenemos que recuperar la el municipio del centro y recuperar la gubernatura. Ahora Adrián, te decía yo hace un momento que se comenta que se está pensando en centro, por lo menos es un trascendido, que le ocupe la candidatura a una mujer y tú hablabas hace rato de los rebotes. Sí. Y se habla también en ese escenario que podría haber un rebote de alguien que aspira a la gubernatura y que es mujer y que es Adi García que al no tener la posición podría ser la candidata del PRI a la alcaldía de centro. Te platicaba e insisto lamentaría mucho y yo creo incluso particularmente de Adi porque además le ha hecho las preguntas ella está buscando un espacio la gubernatura. Sí, pero a la hora de la operación cicatriz. Lamentaría mucho lo que está y estoy observando en otros partidos políticos que suceda en el PRI porque creo que los que habitamos en este municipio no nos merecemos ser segundo plato, ni rebote, ni premios de consolación para nadie. El municipio del centro necesita un proyecto. ¿Y qué va a pasar, Adrián, si no eres tú el candidato del PRI? Me quedo en el PRI. ¿Y apoyarás a los candidatos del PRI? Si las reglas, si las reglas son claras, si son parejas, si en el en este análisis que se tome en la decisión, yo veo que realmente hay alguien competitivo, de alto nivel, gente preparada, gente que desee realmente trabajar en beneficio de los que vivimos este municipio, recuperando nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra infraestructura, que realmente sepa qué cosa es gobernar y administrar este municipio, yo no tengo ningún problema, yo me quedaría en el PRI, Emanuel, no tengo absolutamente ningún deseo ni ánimo. ¿Y apoyarás a los candidatos del PRI? Voy a apoyar a a mi partido, por supuesto que sí. Bien, ahora, también se mencionaba de Candita Gil, que podría ser la otra carta que pudiera ocupar por ser mujer, el tema de la paridad, por corresponderle a mujer la candidatura a centro. Las mismas reflexiones, las mismas. Ahora, se habla también de Pilar. También. El diputado federal. Sí, de todas, de todos ellos veo yo que que tienen incluso esta posibilidad política, digamos, en el análisis, no en la realidad, porque ninguno de ellos ha expresado su deseo específico de ser el candidato, pero en el análisis, en la reflexión, le puedes poner todavía muchos más nombres, incluso alguno de los que aspira a la gubernatura, digo, si te vas a un análisis, Nacho Lastra. O Nicolás. O Nicolás, este, Benito, si ya también te vas a un extremo, o o o Gina, ¿no? Creo que tendríamos que ser muy respetuosos. Bueno, Gina ya se descartó. Ella dijo que si no logra la candidatura. Y varios varios lo han dicho. No le entra porque ya fue alcaldesa. Claro. Y no le interesa volver a ser. Claro, claro. Pero varios lo han dicho así, pero digo, en el análisis, como tú lo señalas, insisto, mi análisis, mi reflexión es rebote, segundo plato, o que sea premio de consolación, sería lamentable, sería muy triste. Pagarán costos. Para todos los que vivimos. Claro, por supuesto que si la ciudadanía lo tiene que analizar y valorar quiénes son los que realmente están con un proyecto hacia nuestro municipio. Y si te ponen en la mesa la candidatura a una diputación federal. Yo yo la vez pasada. Ahora si no. La vez pasada. No te alineas. En la reflexión que iniciaste tú que decías si me alinearon o me alineé, este, me metí o me sacaron como dicen en la política. Este, en este caso yo la vez pasada tomé la decisión porque también era la primera vez que formalmente yo estaba ya entrando en el proceso de participar y siempre había criticado que llegan los políticos a la primera dicen, bueno, estas son mis canicas y aquí solamente mando yo. Yo dije, bueno, pues vamos a tomar la decisión. El que puede lo más, puede lo menos. Si yo estaba participando para la presidencia municipal y tengo la oportunidad de participar para diputado local, tome la decisión de aceptar esa oportunidad de tener el primer cargo de elección popular y además hasta para medirme en lo personal, te quiero decir que tuve resultados extraordinarios, fui el diputado que tuvo mejores resultados entre el primero y el segundo lugar en el distrito urbano del municipio del centro. Yo si gano, pierde el que el PRI tomó la decisión de que abanderara la presidencia municipal y entonces esa vez fue única. Esta ocasión te lo digo públicamente, no aceptaré absolutamente ningún cargo de elección popular. Nada, yo tengo un proyecto que se llama municipio del centro y lo digo con toda la seriedad, lo estoy diciendo públicamente y además, Emanuel, este, no necesitas ninguna autorización, pero te lo digo también, me verás y si hago alguna diferencia de mi decisión, pues obviamente a todos les digo, tienen carta abierta para decirme lo que tengan que decirme en este sentido. No lo dudes. Sí, claro, pues te digo que no necesites ninguna, pero aquí lo digo públicamente, no estoy yo en ninguna situación de negociar nada, Emanuel, no me interesa nada, no hay un plan de nada. La candidatura y ya. Mira, yo hasta mi tesis, Emanuel, la hice sobre el municipio de mi licenciatura en ciencia política y administración pública. Yo tengo un diplomado en políticas públicas, yo he armado toda una estrategia y además una trayectoria cuidada para poder tener esta oportunidad de demostrar que realmente se debe de administrar un municipio y se debe de gobernar, que son dos cosas totalmente diferentes en el caso particular de los ayuntamientos. Entonces, firmes con el PRI. Total y absolutamente. Aunque no seas el candidato. Total y absolutamente. También te digo algo importante en esa reflexión de los partidos políticos, los ciudadanos tienen la oportunidad de poder votar por quien quieran y cambiar en una elección de partido político a otro en la siguiente elección. Los ciudadanos lo hacen, la mayoría, porque a veces también hay compra, pero la mayoría lo hacen por el beneficio de su municipio, de su estado, de su país, pensando que es un proyecto que le sirva. Cuando los políticos cambian de partido político, no lo hacen pensando en el pueblo, Emanuel, lo hacen pensando en su interés personal. En mi caso particular, reconozco que el PRI ha cometido errores, pero también ha cometido aciertos y en ese sentido yo prefiero mantenerme, ser congruente y aquí me quedaría en el PRI a a dar la pelea, demostrar que en el PRI también hay gente preparada, gente que desea hacer las cosas correctamente y eso es como yo me he dedicado en mi vida pública, ¿no? Adrián, pues yo agradezco mucho tu presencia. Me hubiera gustado mucho platicar de Cuco y este proceso que se le sigue en el Congreso, también del fuero. Buenísima, además, que ya se tomó ayer. ¿Tú de acuerdo? No, pues yo fui de los que hizo la iniciativa, nada más que me la habían congelado, lamentablemente, ahora que ya están las campañas, ya veo que el PRD ya la sacó. Pero bueno, al final es algo positivo. Hombre, sería extraordinario que quitáramos el fuero. O sea, tú lo avalas y lo apoyas. Desde el principio, mira, yo soy el único diputado que no aceptó ni siquiera la charola. Tengo entendido que la cincuenta y nueve legislatura de la Vega cuando fue diputado presentó por primera vez una propuesta para lo del fuero que no prosperó. Yo ahora lo presenté también en marzo de este año. Y Pico Madrazo también presentó una propuesta sobre el fuera de Morena también la había presentado, la habían dejado ahí guardadita, incluso yo ayer cuando se hace la presentación de esta iniciativa por parte de Pepe Toño, pedí que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictamine y analice en conjunto las cuatro propuestas. Pero propuestas no paran. Claro, ahora hay que tomar la decisión para que realmente se vaya a volar el fuero. Ya sin privilegios ninguno, nadie. Rápidamente, Adrián se encuentra en telereportaje, Eliseo Ramos Jiménez, te pide apoyo con dos boletos para viajar a la Ciudad de México para acudir a una cita el quince de diciembre en el hospital Fundación Donde, perdón, Conde Valenciana. Sí, el de los ojos. Es una cuestión oftalmológica. Así va a esperar aquí afuera. Ahorita lo veo ver aquí afuera. Este, por otro lado, Pedro García Valencia te solicita una audiencia, te da un número telefónico. También Lorenzo Peña pregunta si estás enterados del AUDO 155-2012 que ganó el Ayuntamiento de Centro por sesenta y nueve millones de pesos, pero hasta la fecha no les han pagado. Es correcto también. Ahí te deja esto. También Janet Rodríguez Jiménez te solicita. Otro lado hay problema en los laudos. Sí, bueno. En todos los municipios. Su apoyo para trabajar contigo en cualquier área que requieras y bueno, ahí te deja datos. Muchas gracias. También, por otro lado, muchas felicitaciones y saludos de Francelín Rodríguez, de René Ramírez Madrigal, de Ángel de Dios de la Cruz, de José Luis Álvarez Alfonso y Familia, de la familia Segura García, de Sergio Gómez Magaña, de Jessica Ballina Reyes, de la licenciada Selena Salomón Domínguez, de Cristian Hernández García, de Hugo Flores Silva, de Leo Olegario Antonio Pérez, conocido como Leo el Pintor, de Lucía Santé Santiago, de Roberto Landero Ábalos, de Pablo Cupil López, de Jorge Luis Jiménez Landero, de Alma Carelli Izquierdo Méndez, de Rubén Alcudia Méndez, del ingeniero Rafael Calderón, de Sergio Priego Baeza, nieto de Bertino Baeza Gómez, de Francisco Javier Conde Ordorica, de Fernando Chan Chablé, también de María Elena Montejo, bueno, ella comenta, dice que empezaste a contestar con mentiras y es que al PRI nadie le cree. Liliana Romero te felicita, Adrián también Filemón González. ¿Cómo no? Francisco Castro Valencia dice, aunque Adrián no me apoyó, cuando busqué la dirigencia municipal. Al PRI municipal. Lo voy a apoyar para la alcaldía de centro. Mi amigo, mi amigo Paco, le mando saludos. Y bueno, otras comentarios, ya no me da tiempo, estoy atrasado en el corte, Luciano Gómez Paz, Eduardo May, Evaristo Moscoso, Romel Canseco, Paco Jiménez, Rosendo Landero, también este Marqués Acerino, Orlando Bernal, vienen más, ¿verdad? Aquí me entregan más de Gabriel Ábalos Izquierdo, soy la Esperanza Jiménez, y Daniela Cadena. Todo te lo entrego, Adrián, agradecerte tu presencia esta mañana, y por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que ocurra contigo. Pues ya en la siguiente semana, Emanuel, para que salga la convocatoria y los registros, ahí de los que vamos a aspirar, en verdad que te agradezco mucho. Pero bueno, el anuncio es, tú vas, ya estás listo, te vas a inscribir. Sin vuelta de hoja, sin retorno, y además sin ninguna negociación de ningún otro cargo, Emanuel, así de claro. Gracias, Adrián Hernández Valvoa. Excelente día a todos. Nueve diecinueve, la pausa, volvemos. Las instalaciones son muy apropiadas para nosotros.